Eso sí, lo podemos hacer con el libro que no se me olvide nada, que no se me olvide ningún ingrediente que como tenemos tantas cosas en el salón, no siempre es fácil acudarse de todo. Lo primero que le está aquí es papaya, una papaya que ya ha pelado y ya ha quedado.